Bien, buenas tardes compañeros regidores, damos inicio a la sesión número 19 de la Comisión de Edilicia de Desarrollo Rural, siendo las 15 horas con 6 minutos, el día 3 de marzo del 2021. Este, si lo vea bien la regidora Blanca, que es nuestro secretario, me permita tomar el, este, la asistencia y el orden del día. Si me hace el comentario, por ahí Blanca se desconectó. Por ahí andaba, está conectada. Bueno, igual, este, creo que damos el inicio. Víctor Samuel de la Torre Hernández, presente. Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Blanca Estela de la Torre Carvajal, porque por ahí anda, está conectada. Bertelena Espinosa Martínez. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, Beto. Y José Antonio Becerra González, que no está conectado. A ver si en el transcurso de la reunión se conecta. Entonces, tenemos que somos 4 de, 4 de 5, horas, 1, 2, 3, 4 de 5, por lo cual tenemos por, y los acuerdos aquí tomados, tienen efecto. Perfecto. Me permito leerles el orden del día. Punto número 1, registro de asistencia. Punto número 2, aprobación del orden del día. Punto número 2, aprobación del orden 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 del Gracias. Punto número cinco, solicitud del ciudadano Juan de la Torre Jiménez, donde solicita la revisión del derecho de vía y arreglo del camino al pinto entre la carretera federal 80 hasta la presa de Neves en esta ciudad. Punto número seis, asunto relacionado con el informe de actividades por parte de la Jefatura de Desarrollo Rural con respecto a la rehabilitación de caminos rurales que ha estado realizando el módulo de maquinaria a toda máquina. Punto número siete, puntos varios. Punto número ocho, clausura. Si están a favor del orden del día, a favor de manifestarlo, levantando su mano. No sé, Blanquistela, por ahí anda. Favor. Igual. Ok, gracias, Blanquita. Entonces, continuando con el orden del día y aprobado, la bienvenida a los asistentes, pues agradecerles a todos la presencia en esta comisión. Uno de los proyectos para rehabilitar caminos rurales y también darle la bienvenida al ciudadano Pedro Ortiz Salas, técnico especializado, promotor agropecuario. Él está subiendo ahorita a Imelda Franco. Entonces, el punto número cuatro, oficio suscrito por la señora María Imelda Franco Losa, la jefa de desarrollo rural, donde nos solicita los tres proyectos. Entonces, como ya se había mencionado en el orden del día, el material va a ser pagado, obviamente, por los vecinos, beneficiarios, y requiere de material como piedra y de petate o tierra en su caso. Y el municipio portará nada más la mano de obra. Igual, si nos puede extender un poco las ubicaciones, no sé si Imelda o el médico Pedro, si ustedes lo vayan a bien, que nos expliquen un poco el tema, para que nos quede más claro. Adelante, no sé si va a explicar Imelda o el médico Pedro. El número 037-21-2018-2021, en donde nos especifica que una persona va a ser básicamente la encargada con quien se va a dirigir para el pago de los vecinos. Los empedrados, que realmente son bacheos en los caminos rurales, se tiene un proyecto como tal, más bien una ubicación como tal del proyecto, porque son en parte, son, para decir, un metro aquí, dos metros más adelante, diez, quince en otro punto. ¿No parece que en México, en la junta, ahí está? No es completo. Ah, pues, ¿cuál es el costo? Ahí está Imelda, con el autobús. Podría apoyar ahí, Pedro, con la situación. Ahí sí desconozco las condiciones, cómo se quedaron. Pero creo que no, estoy con echado, pero no, no sé si nos explique. Pues, ¿quién alguna duda? Adelante, adelante. Imelda está ahí, que Imelda nos lo explique. Sí. Te lo explico, pero el médico tiene las medidas, acuérdate que yo ando acá en Guadalajara, pero igual dime. Sí, nada más, este, lo que es como el proceso, ¿no? De cómo se va a llevar, algo más claro, no sé, los datos aquí los tengo, las ponditas son 900 metros cuadrados, la majada 200 y el SAUS también 900 metros. También comentar que la partida presupuestal, pues, ya está asignada dentro del mismo presupuesto de desarrollo rural. Entonces, por eso se asigna como tal. Eso creo que esa es la petición. Y no sé si algo quieras agregar, Imelda, ahí, o alguna pregunta de los compañeros regidores. Este, nos estaban pidiendo desde hace tiempo eso de esos tres caminos, bueno, otros aparte, pero estos ya no, ya teníamos las solicitudes anteriores y nomás las renovamos. Es el presupuesto que hemos solicitado para esos tres caminos y, pues, comentarles también del dinero que lograste bajar, regidor, que eso vamos a mandar el oficio a Tacho y ya les haremos de su conocimiento. Bueno, son caminos que el médico creo que ya les mandó la información. De hecho, no sé si la mandaron a los compañeros, aquí sí la tengo en físico, más o menos las ubicaciones. Y las solicitudes también las tengo aquí a la mano de las personas que obviamente necesitan el mantenimiento de dichos caminos. Sí, tenemos fotos, no sé si Chely te las mandó, de cómo está el camino ahorita, si no se las hacemos llegar, para que vean cómo está y cómo va a quedar ahora que le demos la manita de gato. Ok, entonces, bueno, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario a favor, a contra o algo. Bueno, igual les comento cómo quedaría el dictamen, hay que subirlo a la sesión de esta que viene a la próxima. No tengo ahorita la fecha, pero igual no serían estas, obviamente, por la agenda. En el primer punto quedaría, se autoriza la creación de los proyectos y la realización de las obras que se describen a continuación, que son las ponditas, 900 metros, la majada, 200, y el saúl, 900 metros cuadrados, obviamente. En el segundo punto, se autoriza a rogar la cantidad de hasta 120 mil pesos para la contratación como prestación de servicios técnicos profesionales del ciudadano Antonio Padilla Padilla, a fin de que lleve a cabo el reempedrado de dichos caminos, lo anterior con un costo de 60 pesos por metro cuadrado, aportando a los beneficiarios el material que sea necesario. El tercer punto, dicha cantidad se tomará del proyecto 12, mejorando la infraestructura de los caminos rurales, partida a 122, con horarios asimilables a salarios. Y en el punto número 4, se faculten los representantes del municipio de Tepartición de Morelos, Jalisco, la ciudadana María Elena de Anda Gutiérrez, Salvador Mora López, Lucía Lorena López Villalobes, Salvador Hernández Cedillo, con su carácter de presidente, síndico, secretario, general, encargado de la hacienda y tercero municipal, respectivamente, para la firma del instrumento jurídico que se requiera con motivo de autorización del presente punto. No sé si lo vean a bien, a favor de manifestarlo. Levantando su mano. Sí, gracias. A ver, Blanquita, no sé. ¿Qué quedó? Ah, ok, gracias, Blanquita. 4D. 5. El siguiente punto es el... Punto número 5, solicitud del ciudadano Juan de la Torre Jiménez, donde solicita la revisión del derecho de vía y arreglo del camino al Pinto, la carretera Federal 80 y la presa de nieves en esta ciudad. El comentarles, él menciona que ha habido algunas invasiones, vamos al camino. Yo creo que ya hay conocimiento por ahí del desarrollo rural, supongo, y también quiere que se le dé una mano por ahí de reempedrado. Habría que revisar el proyecto. Como tal, yo estoy proponiendo que se turne a la Jefatura de Desarrollo Rural para que se le dé seguimiento a este punto. No sé qué opinan ustedes. Víctor, el señor Juan ayer me llevó una solicitud. Ya lo estamos checando. Sí, nada más como me lo mandó, está dirigido a un servidor. Entonces, por eso hay que manejarlo como tal, por transparencia, se le dé el seguimiento. Y bueno, aunado, si te lo llevo allá, pues yo creo que se coteja la información y nada más darle seguimiento al punto. Igual sería un punto de acuerdo nada más para enviar el oficio y que se le dé seguimiento a la solicitud del ciudadano Juan de la Torre. Sí, le llevo una copia y el médico tiene antecedentes de ese camino. Les vamos a informar. Ojalá que pudiera conectar ahorita el médico para que les explique. Si no, convocas a otra reunión y explica, se lleva detalles lo de ese camino. Pues igual no lo puede mandar vía oficio también. Si hay alguna situación que ya se haya revisado, que nos la hagan saber de forma escrita para darle contestación y respuesta al ciudadano como tal. Muy bien, si lo ven a bien, que se... Victor, perdón, perdón. Ahí se encuentra el señor Pedro. No sé si él pueda abonarnos un poquito para ver cuál es exactamente el derecho de vía o qué es lo que tiene conocimiento para nosotros. A ver, bueno, ahí están. ¿Señor Pedro nos escucha? Ah, ya volvió. A ver, déjame hablarle a Chely. Que le ayude. Sí, sí está conectado. Médico Pedro. Nomás falta que active su audio. Que active su audio. Sí, es que no me aparecía en la pantalla completa aquí. Por eso no lo miraba ya. Ok. Entonces, si tienen algún dato que nos lo hagan saber. Adelante, médico. Tiene el uso de la voz. Chely, no, no, tiene la voz. Ayúdalo, porque le están preguntando lo de Chisquedé. Creo que está... A checarle. Tiene desactivado el micrófono del médico. Ya. Ya puede hablar. Sí, ¿me escuchan? No sé, ya se fue. Ya se escucha, señor Pedro. Adelante, señor Pedro. ¿Sí me escuchan? Sí, sí lo escuchamos. Ya. Ah, bien. El camino al pinto. Habrá que aclarar primeramente. Hay dos caminos en el pinto. Uno que va del chispeadero rumbo a la presa de la red. Y otro que va a otra parte del pinto por el lado de presa de nieves. Entonces habrá que aclarar cuál de los dos caminos es. El que parte del chispeadero o el que parte de allá del lado del camino de... ...de que va a Buenavista, presa de nieves, y entra para el lado de la presa de la red. Que es ahí realmente el pinto. Habrá que aclarar cuál de los dos caminos es. Primeramente, el del camino del chispeadero hacia la presa de la red, que también va el pinto. Esa parte desde ahí se llama el pinto hasta la Junta Buenavista. Ese camino, pues, tiene unas partes que no tiene delimitaciones a ambos lados. Una parte sí y otra parte no. Entonces habrá que ver el derecho de vía. Ya se tocó hace tiempo y se les mencionó que tenían que dejar el derecho de vía. Algunas personas se recorrieron o no... O permitieron que los cultivos se retiraran para que el derecho de vía se ampliara. Pero no está delimitado. El otro camino sí está delimitado, pero tiene algunas partes que realmente son angostas. Son angostas, pero han estado así desde origen. Y tiene unas partes que no estaban delimitadas. Y al delimitarlas, lo delimitaron igual con el derecho de vía que tenía el camino a los lados. Entonces habrá que aclarar cuál es la petición exacta. Ok, no, de hecho... ¿Sí me escucharon? Sí, sí, médico, gracias. Nada más comentar, igual nos manejó un número de teléfono. Por ahí nos podemos comunicar. Bueno, en su caso ya hay la jefatura como tal para ver la ubicación. Sí, ayer pago la solicitud. Y darle seguimiento nada más. Si ya tiene algún antecedente, pues es más fácil ya dar contestación. Y ver el pendiente, obviamente, si hay algo que reparar en el camino. Y si hay los recursos necesarios, aparte de las muchas solicitudes que existen dentro de la jefatura. Sí, el camino del lado del chispeadero adentro han estado solicitando de que se asfalte. Ellos han solicitado asfalto. Por eso, por preparado, habrá que preguntar cuál de los dos caminos es. Sí, bien, de hecho, aquí lo que me comentó verbalmente el ciudadano, señor Juan de la Torre, me hizo alusión a que querían repedrar o barachear lo que se pudiera. Entonces, no solicitó asfalto como tal, pero le digo, tenemos, tiene el número de teléfono, se le llama y se atiende el tema. Ver qué solución se le puede dar si es que existe el recurso. Y ver el tema, obviamente, como tal, en la atención al ciudadano y darle su respuesta como corresponde. Ambos caminos tienen empedrados. Ah, ok. Sí, gracias, médico. Regidor, comentarle al médico que es el camino que han estado buscando solución. Donde colinda con los de la mora, ahí pegado al templo de San Martín de Porres. Es por ahí, médico. Ambos caminos lindan con los de la mora. En los dos caminos tienen los de la mora. Sí, pero lo que me da es que el ingreso sería a un lado del templo, lo que es el camino por el chisteadero. Bueno, igual, les comento, está el número de teléfono y se revisa el tema como tal en la ubicación que solicite, ahí su momento, el señor Juan. No le veo mayor problema. Igual, si lo ven a bien, yo creo que lo votamos. Si consideran que se mande igual otra, como una réplica y seguimiento por transparencia, a la Jefatura de Desarrollo Ural para el seguimiento correspondiente a la solicitud hecha por el señor Juan de la Torre, por favor, déjame manifestarlo levantando su mano. No alcanzo a ver. Blanquita, favor. A favor, Víctor, yo. A favor, Betty, que se nos fue. A favor, Víctor. A favor, Betty. Me corta. A favor. Ok, sí, gracias, Gus. Bien, si es que se está cortando mucho. Ok, entonces, todos a favor y que no hago la anotación. Y de tu refresco, ¿cuánto puede? Entra con ruedas. Pasamos al punto número seis. Esperamos que no se corte la señal ahí con este punto que se va a presentar, que es el índice de actividades por parte de la Jefatura de Desarrollo Ural con respecto a la rehabilitación de caminos rurales que ha estado realizando el módulo de maquinaria a toda máquina. Adelante, médico. A ver si no se nos corta la señal. En las últimas fachas, antes de que las máquinas se trasladaran a los... darle seguimiento a los reempedrados por parte del gobierno del estado, estuvieron trabajando, repararon los caminos de Pegueros a Mirandillas. ¿Ustedes se escuchan? Sí, me están escuchando. Eti, Gustavo. Sí, sí, lo estamos escuchando. ¿Ustedes se escuchan? Sí, se repararon los caminos en la delegación de Pegueros, desde Pegueros hasta Mirandillas, que son aproximadamente 12 y 13 kilómetros. Y también se repararon el camino de ahí de Pegueros poco antes. a la mina El Guayabo. Estos dos caminos, este camino tiene 5.5 kilómetros, el otro tiene casi 13 kilómetros, 12 caminos, 2 kilómetros y fracción. Igual, se repararon las mismas condiciones, los beneficiarios aportan los materiales y el ayuntamiento ha aportado la maquinaria. ¿Sí me escucharon? ¿Sí me escucharon? Sí, sí, sí se escuchó, doctor. Sí, sí, son los caminos. ¿Sí me escucharon? ¿Qué son los dos caminos estos de la delegación de Pegueros? La delegación de Pegueros, los dos caminos, ¿sí me escucharon? Sí, 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 lo escuchamos. Ya después de eso, ahorita las máquinas están trabajando en el camino de aquí de Buenavista, rumbo al Pinto, rumbo a Presa de Nieves, o a Mesa del Guitarrero, y en el tramo de aquí de Buenavista, en el otro, están trabajando en los sauces de la delegación de Capilla y de Guadalupe. Ok, muy bien, muchas gracias, médico. Nada más comentarios, pasamos al punto número siete, puntos varios. ¿Alguien de los regidores tiene algún punto vario? Entonces pasamos al punto número ocho, que es la clausura. Y siendo las tres veintinueve del tres de marzo del dos mil veintiuno, damos por clausurada la sesión número diecinueve de la Comisión de Edilicia de Desarrollo Rural. Muchas gracias. Gracias.